Hola buenos días tardes o noches, cual sea la hora en el que estén viendo este video, soy Lancelot el Caballero Errante trayéndoles a ustedes el capítulo 6 de este fanfic titulado Issei el dragón de la ira bueno sin más preámbulos comencemos. Capítulo 6. La batalla de los dragones. Nuestra historia comienza con un Issei declarando que se puede enfrentarse a todos los dragones de la alianza lo cual causa que los dioses dragones sintieran que el castaño los está subestimando hasta que el actual Sekir Yutei se empieza a reír mientras liberaba la diezmillonésima parte del 1% de su poder. Causando que su enorme poder genere un ambiente demasiado pesado causando que a ellos se les dificultara su respiración. Mientras esto sucedía Opis y Gran Rojo empezarán a juntar todo su poder en un solo ataque que lanzan a los 7 pecados pero este ataque es regresado por Issei el cual uso su full counter. Causándoles gran daño a los dragones los cuales con un instinto asesino deciden tomar forma humana para posteriormente iniciar un ataque físico lanzando puñetazos y patadas sincronizadas las cuales son fácilmente evitadas por Issei. Causando una gran frustración en los dioses dragón los cuales empezaban a soltar su 100%. Esta acción asusta a todos los presentes exceptuando a los 7 pecados los cuales le dicen a su capitán que es momento de hacer lo necesario para la victoria a lo que nuestro protagonista le pide a sus oponentes que ataquen todos juntos a lo que los dos dioses dragones aceptan atacando con dos enormes esferas de magia una negra y otra roja las cuales eran lanzadas hacia Issei el cual con un brillo en sus ojos les responde con le el blacer el cual consume los ataques de los dos dioses dragón impactando con los ya nombrados los cuales terminan entre la vida y la muerte. Tiempo después de la muestra de poder del ex príncipe demonio y actual Sekir Yute y se podía ver como Kron Crash, Sagi con su vitra promoción y Asia con apoyo de Fafnir se abalanzan al ataque esta situación causa risa al castaño el cual con el uso de su masa de oscuridad los somete a parte que con la misma los empieza a aplastar y torturarse a sus oponentes esto sucedía mientras el castaño les preguntaba a sus contrincantes que si se creían capaces de derrotar a los 7 pecados a lo que los de XD y los Citri expresan que harán hasta lo imposible para recuperar a su amado mientras las de XD le decían su sentir al castaño un sometido Sagi le dice a su ex camarada que jamás se rendirá esto lo expresaba mientras hacía uso de la habilidad de absorber que tenía vitra causando que el ex príncipe demonio se debilite causando que la presión disminuya que este ejercía disminuya a pidiéndole a sus camaradas que escapen esta exclamación es aceptada por los otros dos dragones en ese momento una persona con una armadura aparece así es este sujeto era el portador de Albion el cual intenta usar su divide pero Issei al percatarse activa su tesoro sagrado cuadruplicándose y atacando a Vali con su elblacer pero el nieto del satán original usa su divide pero esto es inútil porque el portador de Drag el cual usando un Bost para poder recuperarse y atacando con el elblacer a su oponente el cual es agobiado por el poder de Issei y este deja inconsciente a su oponente y diciéndoles a sus oponentes que esperaba más de los dragones más poderosos así sonriendo sarcásticamente pero el dragón desvanecedor con mucha ira usa su máxima forma la Empire o Juggernaut Overdrive liberando un enorme poder así atacando a Issei y el cual solo se limita a recibir sus ataques hasta que grita Revenge Counter atacando con todo el daño recibido a su oponente derrotándolo de una forma humillante fin del capítulo 6 espero que les haya gustado el capítulo 6 de este fic y si les gustó me gustaría que le den like al vídeo y si son nuevos y les gusta mi trabajo me gustaría que se suscriban a mi canal aparte de que activen las notificaciones además bueno sin más por el momento se despide su amigo Lancelot el caballero errante bye